Hola, soy Lucho Sánchez de San José de la Dormida, provincia de Córdoba, República Argentina. Voy a leer simplemente un fragmento de un poema que le escribí a Milton, mi sobrino, cuando me preguntó dónde se compran las lágrimas. Repisas expositoras, madera oscura ilustrada, brillan bajo la luz insignificante de un amarillento foco. Sosteniendo, reposan frasco de vidrio pesado de las antiguas, de las primeras farmacias. Cada uno guarda lágrimas que, al igual que él, otros buscan. Sólo yo sé a quién les pertenece. Mira mis ojos, mira en mis ojos. Se hunde y escarba en mis ojos. Ya, despojado de miedo, toma un yemo y navega en las aguas de mis ojos. Serpentea entre las lágrimas que usan como tinta los poetas, las lágrimas de dragón que encienden pasión, las de las hienas hediondas, sólo usadas para escribir cartas de amor engañosas. Las para amores verdaderos, llanto de rosas y azalea, se están secando. Ya nadie las busca, ya nadie las compra, ya nadie las vende. Sigo. Están las de las madres que despiden hijos que parten a la guerra, de las que parieron entre trapos y noches tormentosas, a las que le dijeron ese hijo que llora el fruto de pecado y la escupieron. Las de las solteronas que cocen y suspiran mirando sin ver la calle vacía, están mezcladas con pétalos de violeta. La de los moribundos en cama de hospitales ruinosos que huelen a calas marchitas. Con un toque de azares encontrará la de niños abandonados y la de la infancia arrancada con su inocencia por quien los bendice. También hay lágrimas de tristeza, de soledad, de angustia, de hambre. Todas mezcladas con fuerte tinta negra que nunca desaparecen en el pueblerío. Son, con la que se escriben los discursos políticos que pronto son olvidadas. Parpadeo y hago a un lado las de la desesperación, las de amarga soledad, las de sinsabores de amores clandestinos, de cuerpos anónimos que duran un instante, dejando un vacío en la boca. Le muestro las que vendrán, lágrimas ante otros besos. En otra manera de modelar piel, lamer cuerpos, pero esas son las del después, cuando surjan los amores clandestinos, la que beberá para calmar la culpa. También guardará la de las sábanas ayugadas, ya sin olor a otro cuerpo, las del dolor ante la Dios, la de la desesperanza, las que saltan junto al aullido nacido del porqué, la que librará siempre ante el recuerdo de ese primer día. Pero soy mezquino. Aún no le entrego la que busca, las que quiero regalarle, las que me dijeron que son las lágrimas de la constante felicidad.